Desde la luna te grité, hello, hello No me contestó, but you know, you know No me conocías, sabías lo que quería Y tu mirada me decía, tú no, tú no Hay comienzo, y se me escapa lo que pienso Si no te lo digo me reviento Yo soy el sonido que te calla el silencio Esa soledad acompaña como un perro Soy hecho de hierro, duro como un fierro Tengo sangre fría, pero siempre te caliento Las palabras me llegaron como viento Una más y nos vamos para adentro Soy hecho de hierro, duro como un fierro Tengo sangre fría, pero siempre te caliento Las palabras me llegaron como viento Una más y nos vamos para adentro Un ladrón se la llevó No le importó, no le importó que la querías tanto La envenenó con el sudor que va corriendo por su piel Y un error se enamoró Para que el mundo entero ya me llantó Ya me llantó, porque yo sé Yo la luz se la llevó 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 Te di un carro y una casa para vivir Te daba las americanes Prepara que gastar en París Y tú te aprovechaste Lo cual no me pegaste Creyendo que yo te hacía feliz Soy hecho de hierro, duro como un fierro Tengo sangre fría, pero siempre te caliento Las palabras me llegaron como viento Una más y nos vamos para adentro Soy hecho de hierro, duro como un fierro Tengo sangre fría, pero siempre te caliento Las palabras me llegaron como viento Una más y nos vamos para adentro Mafío Es los 5, baby Un ladrón se la llevó No le costó que la quería tanto Tal veneno con el sudor Que va corriendo por su piel Y un error se enamoró Para que el mundo entero ya me llantó Ya me llantó, porque yo sé Yo la luz se la llevó 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 Mafío Es los 5, baby Una colaboración criminal Me llantó, porque yo sé Se la llevó Sin que me dé la cuenta Ay, yo la luz se la llevó Porque yo se arrepienta Se la llevó Se la llevó Sin que me dé la cuenta Ay, yo la luz se la llevó Porque yo se arrepienta Cuando yo se la llevó Yeah, yo la luz se la llevó Ay, asiste, asiste, asiste Yeah, yeah, yeah Yo la luz se la llevó Gracias.